Tom, dance hall, soca, balada, merengue, bachata, que lo que tu haces dime Toca perigo limpiado, que lo que tu haces Ah, no, 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 no Anaconda con el gordel Ajá, si Dime Nosotros somos raperos, tu me entiendes Nosotros estamos rapeando en un video de enbob Eso es lo que estamos haciendo por ahora Y en realidad no te puedo decir yo soy rapero, yo soy de enbocero Simplemente hacemos música Los raperos, los raperos como el Laffi y Paquero Esa gente dice que ustedes no están de nada Porque ustedes usan los mismos flow de ellos Y quieren hacer enbob En realidad Porque tu me dijiste que tu rapeas Ustedes rapean en un video de enbob Explícame ese asunto No, yo soy rapero Ok, tu eres rapero Tu vienes de la base del rap Si Yo creo que, o sea, monto mi lírica de rap en un enbob O sea, yo no, yo no Porque la mayoría de enbob se va a hacer en enbob sin letra Yo te, yo te hago en enbob que es consentido Ok, ok Algo que tú te lo vacila y también Te dejo un mensaje Te dejo un mensaje Que, pero ¿de dónde tú vienes? ¿De qué sector? De la Siena De la Siena, ok Entonces tú estás promocionando el tema ¿Cómo se llama? Se llama Sacala El tema que estamos promocionando Sacala entonces Aquí está Culebra en All Night Love Vamos a escuchar un poco de eso Y a tomar llamada para ver que la gente dice Aquí está en vivo Culebra en All Night Love ¿Cuál es? Vamos 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 Vamos